Acaba de llover miren Aquí hay pitayos Aquí voy en la cartera miren Ahí esta el mesquitechikundo miren Ese es el mesquitechikundo Miren lo que me hizo las ramas ayer Ahí esta la peña grande miren Guachela, guachela nomas miren Epale Aquí vamos rumbo a San Jerónimo Nuchita Rumbo a San Jerónimo Nuchita Rumbo a San Jerónimo Nuchita Pueblo que me vio nacer chingados Acá están barbeciendo el monte miren Acá ya esta corriendo aguita miren Apenas acaba de llover Hace ratito Pero llovió con ganas Lluvió pero bonito, bonito, bonito Ya se empezó a ver que sea el monte miren Ya, ya va, ya esta corriendo la aguita miren Ya va corriendo la aguita Es que apenas acaba de llover miren 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 La aguita Miren Como corre la aguita miren Miren Quiero que me quieras Una fotona aquí Miren 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 Y se secarán tus ojos, tus ojitos hermosos Se van a platicar de mí y van a comentar también Que fue lo que pasó si se miraban tan bonitos Y se secarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y van a platicar de mí porque ya te perdí la fe Ahí está San Miguel Allende Ahora vamos a ver a San Jerónimo, Nuchita Estamos recién aquí Está mi pueblo, miren Cuando quieran venirse a dar una vuelta para acá Ahí se va a meter el sol, miren Ahí está San Jorge, Nuchita Y San Lorenzo, Victoria también está allá Cierro, parientes, cierro, parientones Que ando, miren Que ando, miren Hoy estamos a 19 de mayo Ya mañana, ya voy para Tijuana A chingarle Miren el agüita, miren Esto me está corriendo apenas Miren, de que apenas se acabó de llover, miren Ahí va el agüita, miren Miren estas bonitas Esto es lo que se ocupa cuando Cuando adornan el Cuando nace el nillo de Dios, miren Estas plantitas Estas también le ponen Esto, miren Ahí está Miren que bonito está, miren Ahí está Aquí va el aire Aquí va corriendo el agüita, miren Hace ratito apenas llueve Miren como está aquí Miren como está cayendo el agüita, miren Se escucha, miren 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 que bonito está Ahí está Ahí está Ahí está corriendo el agüita, miren Ahí está, miren Está corriendo Está corriendo Está corriendo Hasta ganas de tomar el agüita Miren Ahí está, miren Todo esto aquí está Está cayendo el agüita, miren Miren Todo aquí está mojado Aquí viene el agüita corriendo De que apenas acabó de llover Como recuerdo estos tiempos Cuando llovía Cuando iba a la escuela Me acuerdo que cuando salíamos de la escuela Nos mandaban a dejarle Tortillas a los perros al monte Luego nos agarraban unas aguaceros Pero aguaceros Buenas No chingaderas Sí Epa Órale pues Chin Miren Otra foto Aquí está Aquí vamos Mira Se está metiendo el sol Miren Un bonito panorama Aquí hay más agüita Miren Miren Que bonito Se da aire Miren 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 El agüita Aquí va Miren Aquí va Llega Miren 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 Ahí va la aguilleta Esta agua Va a caer hasta debajo Va a caer al pueblo Para allá a la barranca Aquí se cayó un Cazahuate Este es un cuetla Este árbol se llama cuetla Este es un cazahuate Está tirado, se cayó Todo esto son terrenos de mi papá Todo esto Todo esto es de terreno de mi papá Ahí estaba un Pitadito que se secó Este es terreno de mi padre Todo esto hasta allá abajo También para hacer una casa Nada más Hoy no más Está el palo, miren A ver unas botonas con el sol El pueblo Está el terreno Aquí hay un coco, miren Ya tiene mucho tiempo que no Ha venido por aquí Ya ha pasado pues No había visto coco Este es un coco Este que está aquí es un coco, miren Epa No más cuando hay muchísimo coco Es cuando corre mucho el chivo Anda de loco, cabrón Epa, ya encontré leña, miren Está miren Una cubata Una cubatita seca, miren No quieren leña por eso De estos árboles es el que había muchos allá al monte Cuando fui a subir al cerro Tiene muchas espinas Pican bien feísimo Están muetas Vamos a ver Mi ganado No más dos vacas Tengo A ver dónde están Están allá abajo Está el pueblo No Con el sol, miren Qué bonito, miren Ay, ay, ay Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito hermoso Miren Este se come Se come con huevo y esa madre Es del maguey, miren Esto se come Miren, ahí está Al que quiera venir a traer Aquí está Jerónimo Hay mucho Solamente la fruta, eh Nada de maguey Miren, al final se acabó de llenar Miren, trae cositas de agua, miren Aquí plantaron este No sé si maguey, pero La tierra se lo Aquí está mi ganado, miren Esta vaca es mía Y aquella Esta es de mi hermano Allá atrás de la montaña Miren qué bonito está SORRY SANDAN Te voy a meter una demanda Jajaja 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 Aquí está Este es Este pechilito, miren Este pechilito Ahí está el pechilito, miren Él lo le palió, chumale Él lo le palió, chumale No se deja mirar No se deja mirar el pechilito Ahí anda, miren Ahí está, miren 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 Miren